Tips para embellecer tus piernas naturalmente Las piernas son una de las partes más atractivas de la mujer, pero también requieran que las cuidemos adecuadamente y tratemos de manera natural los problemas más habituales, no sólo por una cuestión estética, sino también porque tienen que ver con nuestra salud, celulitis, estrías, flacidez, sobrepeso, varices, etc. Consejos generales Lo más importante es empezar por la alimentación Evitaremos las grasas perjudiciales en nuestra dieta, grasas trans, fritos, bollería, comida basura, embutidos, lácteos de alto contenido graso, etc. Limitaremos el consumo de azúcar blanco y sal refinada No abusaremos de las harinas refinadas Evitaremos el consumo de alcohol Ejercicio semanal Es importante realizar ejercicio diariamente, pero si nos es imposible, buscaremos la manera de realizarlo al menos tres veces por semana Lo más beneficioso para nuestras piernas es La celulitis es uno de los problemas más habituales y suele aparecer en los muslos, las pantorrillas, encima de las rodillas y los glúteos Con el tiempo puede empeorar si no la tratamos, por lo que conviene tomar medidas lo antes posible Estrías Las estrías aparecen cuando sufrimos un cambio de peso brusco y nuestra piel no tiene la suficiente elasticidad Lo haremos masajeándola con uno de estos cuatro productos naturales Aceite de almendra Manteca de carité Aceite de argán Aceite de rosa mosqueta Estos aceites los podemos aplicar al salir de la ducha, sin secarnos con la toalla, un momento en el que los poros de la piel están bien abiertos y absorben mejor estos productos Varices Las varices son síntoma de mala circulación en las piernas, por lo que podemos seguir algunos de los siguientes consejos para prevenirlas y tratarlas Aplicaremos vinagre de romero para refrescar, aliviar y mejorar la circulación Colocaremos cada día las piernas en posición vertical durante al menos 15 minutos Para ello nos tumbaremos en el suelo, en la cama o en un sofá y pondremos las piernas en alto, a ser posible con los glúteos tocando la pared y las piernas totalmente verticales, creando un ángulo recto con nuestro cuerpo Flacidez La flacidez puede ser la consecuencia de la edad y de la falta de ejercicio y tonificación Además, hay otra manera de dar firmeza a nuestras piernas, y para ello solo necesitamos agua, para beneficiarnos de los efectos positivos de la hidroterapia Terminaremos siempre las duchas con agua fría Caminaremos, si es posible, por la orilla de los ríos o de la playa Prepararemos dos recipientes, uno con agua muy fría y otro con agua caliente El sobrepeso, que afecta a diferentes partes del cuerpo, debe combatirse sobre todo desde dentro, con la alimentación, y desde fuera, con el ejercicio Además, hay algunos alimentos que nos ayudarán a bajar de peso más rápidamente Aceite de coco Espirulina Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjala en los comentarios Trataremos de responder a la mayor brevedad posible No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest Hasta pronto